Para mí, haber llegado a la final de los cuatro finalistas significa haber llegado mucho más lejos de lo que pensé. Toda esta experiencia me permitió reconectarme con la música y con aquello para lo que nací. Este día es importante porque concluye una etapa de búsqueda por un camino propio en la música. Los cuatro finalistas significa subir un peldaño más. Es una catapulta que me lleva de vuelta a la realización de mis sueños. Con la presentación de Marcela se cierra esta primera ronda de competencia. Y luego el Perú entero tendrá 90 segundos para decidir quién se convierte en el favorito. Les deseo mucha suerte y a romperla, mi querida Marcela Navarro, ya en el escenario. Mírame a los ojos, no me digas el por qué. Si dices que te vas, estás rompiendo el mundo sobre mí, la puerta cerraré. Y no se vuelve a mí y ahora llévate tu falso corazón, tu hipocresía. Y llévate también esa mirada fría, inventaré un oscuro con el que me defenderé de ti. Para que no me llenan los recuerdos sobre ti. Y yo maldigo el día que nos sonido y el día que te aleja de mi vida. Sin una sola despedida, agacho la cabeza, yo no miro. Si dices que te vas, te pido que no vuelvas nunca más, porque yo cambiaré y tú no cambiarás. Marcela Navarro, con esa voz tan dulce que nos acaricia el alma siempre. Marcela, regresaste de los Estados Unidos, cantabas en los subtes, la gente te escuchaba. Y hoy regresaste a tu país un poco para estar también con la familia, con la mamá que está en casa seguramente viéndonos. ¿Cómo te sientes de este retorno a tu país y de haber ingresado a una competencia y llegar a una gran final? Bueno, yo me siento siempre como si estuviera en el escenario, en la estación de trenes, aquí o en cualquier otro lugar. Siempre quiero tratar de dar lo mejor y que la gente lo disfrute. Eso es lo que... ¿Qué ha dicho mamá? ¿Qué te ha dicho la mamá? Mi mamá no expresa mucho lo que piensa, lo que siente, pero sí veo su carita cada vez que voy a salir de casa. Y está contenta, sin duda. Muy bien, mucha suerte esta noche. Maestre Bellón, por favor, su comentario. Tu madrecita tiene que estar muy orgullosa de esta hija que tiene una voz extraordinaria. Yo te veo, Marcela, te lo juro, haciendo un disco y triunfando con ese disco, cantándole al amor. Eres una ternurita y no me voy a cansar de decirlo. Así que no te preocupes, no te apures, no te aceleres, que esto tiene que llegar de todas maneras. Y en algún momento me mostrarás una copia y me la firmarás también. Gracias, maestra. Todo su tiempo. Davis Orozco, comentario. Así es, Marcela. Bueno, en realidad hemos visto... Somos como una familia todos aquí durante todo el tiempo que pasa. Y hemos visto no solamente a todos a ti crecer. De alguna u otra manera eres la que llegó a quedarse con esa silla y nadie la movió hasta el final. La gente se enamoraba, gala, gala, tras escucharte. Cantas muy lindo, eres tierna, eres dulce. Tienes algo que uno no sabe qué. Como dice la maestra, te estás esperando un disco. Yo no voy a esperar el disco. Yo saliendo aquí te voy a contratar solo para que me cantes a mí. Felicitaciones. Pero hazle disco si tú puedes hacerle el disco. Es el bombón, es el bombón. Dilo, dilo. No le metas presión, maestra. Ella tiene su estrategia. Ella tiene su estrategia. Estoy en una estrategia. Él puede. No puedo decir la palabra para no crear polémica, pero él puede. Chino mirando su comentario, Pedro, luego voy contigo. Marcela, es impresionante cómo nos llevas de unos comienzos románticos, susurrados, sutiles, a esas explosiones con tu voz al final de las canciones. Es de verdad un gran placer escucharte. Espero poder seguirlo haciendo durante mucho tiempo porque te mereces el éxito, te mereces llegar bastante lejos. Así que gracias por esta presentación que fue mágica. Bendiciones, mi amor. Gracias, Chino. Así como tú, todos los que están aquí en este gran final merecen el éxito. Pedro, leo tu comentario y luego el público tendrá que emitir el primer o la primera decisión. Marcela, todo el Perú te conoce ya. A partir de mañana empieza a explotarlo, dice. No cantes sola. Eso ya fue. Hoy hasta los grandes vienen en paquetes de a tres, dice. Como vives con Chayanne y J.Lo y Juan Luis Guerra juntos, por ejemplo. Así se llenan escenarios hoy. Tú y tus colegas favoritos triunfarás. Eres lo más grande. Muy bien, señores.